Que perdido estaba el amor Divina obsesión, una historia de pasiones inconfesables Este lunes, a la una por televisión Con todos los mejores televisión Amor Tarde o temprano nos vamos a arrepentir de esa estupidez Y quedan formalmente declarados marido y mujer Felicidades señora del Olmo Felicidades señor del Olmo Contalía y Arturo Peniche es la inolvidable historia de María Mercedes Este lunes a las dos por Benevisión En las tardes Benevisión tiene las historias más románticas Las que usted quiere ver A la una divina obsesión A las dos María Mercedes Y a las tres Macarena Si son las más exitosas producciones dramáticas de las tardes Por Benevisión Con todos los mejores Benevisión Macarena con Chiara Luis José Santander Eluz Peraza Miguel Alcántara Y Lila Morillo Este lunes a las tres por Benevisión José Santander Ese a ella No 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 Gracias.